¡Uh, brinche! Y el fútbol y la tele lo trae Rigotado de piernas y brazos En mis cuadros un hombre en mi cuarto Supos de la voz Es un sueño de la tierra a la luna Su cabeza, su piel, su figura ¿Qué grabas? ¿Qué grabas? ¡Uh, brinche! ¡Uh, brinche! ¡Uh, brinche! Enamorado de Ricky Spears Avisinando con sus brutis Enamorado de ella, de una superestrella Enamorado de Ricky Spears Mi vida gira en un compatriz Enamorado de ella, de una superestrella Deslumbrado por Ricky Spears De todo lo puedo decir lo que le hago Por eso me he movido expreso de la radio No pueden vosotros tres Y así lo seré Enamorado de ella, de una superestrella Deslumbrado por Ricky Spears Enamorado de Ricky Spears Quería gira en un soft like this Enamorado de ella, de una superestrella Trastornado con Ricky Spears Enamorado de Ricky Spears Alucinado con sus brutis Enamorado de ella, de una superestrella Deslumbrado por Ricky Spears ¡Uh, brinche! ¡Uh, brinche!